Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 9 de marzo, son las 8 y 12 minutos y parece que vamos a tener una apertura moderadamente bajista en Europa. Menos 0,37% el futuro del DAS y menos 0,58% el futuro del EUROSTOS. El boom sube a 14 puntos y el euro sube un poquito, pero muy poco. Sigue en niveles mínimos desde hace muchos años. El principal factor bajista de la sesión es evidentemente este muy mal cierre de Estados Unidos del viernes que supone además el tragarse las resistencias del Nise, no ha podido con esos máximos de hace varios meses, no puede con ellos, el Nasdaq tampoco ha podido con los 5.000 y la corrección de la sobreventa, como podemos ver, de la sobrecompra ha sido bastante intensa. Todo ello debido a ese dato de empleo que salió mejor de lo esperado y ha disparado las alertas de una posible subida de tipos de interés. Empieza a pensarse que en lugar del otoño, como se tenía previsto, los tipos de interés podrían subir en junio. Esto evidentemente nos frena en Europa, no obstante la estructura de Europa, vuelvo a repetir un día más, es totalmente diferente, es una estructura alcista, si Wall Street corrige a nosotros nos para, pero es difícil que se cambie de momento la tendencia. Hay que recordar además que hoy precisamente el BCE empieza a comprar ya activos de la QE. Además, se han dado esta mañana datos de superávit alemán, peor de lo esperado, y también las exportaciones han sido las peores en 5 meses. Grecia sigue en candelero, pero el mercado cada vez le hace menos caso. El último numerito de Siriza es que este fin de semana han amenazado con que si no se aprueban las reformas que han enviado al Eurogrupo, que hoy mismo se reúne, aunque ya Alemania ha dicho que hoy no van a tomar decisiones, pues Varoufakis ha amenazado con un referéndum sobre la estancia en el euro o, mejor dicho, unas nuevas elecciones. Nuevas elecciones, acaban de tener elecciones y ya van a hacer otras. Pero como se puede ver, el mercado no está haciendo demasiado caso y cada día que pasa el tema de Grecia se está quedando más relegado. Por lo tanto, de momento, frenazo en la tendencia alcista europea debido a esa corrección de Estados Unidos ante el miedo a las subidas de tipos de interés. El IBEX tiene que pasar sí o sí los 11.200 o aquí ya nadie se va a arriesgar a comprar mientras no pase esa resistencia. Suerte y hasta luego.